¿En una auditoría forense es necesaria la presencia de un contador? Platiquemos de este tema aquí en Los Expertos Opinan. Para ello le doy la bienvenida a la maestra Mónica Estrada. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Dani. Vamos a empezar platicando. ¿Qué es una auditoría forense en términos contables? La auditoría forense es un conjunto de procedimientos que utilizamos para investigar, evaluar y analizar información financiera. Esta, si bien es una rama de la auditoría y que vemos la parte contable, también vemos otras ramas que las necesitamos para hacer. Dentro de esas es la criminología, la informática y el derecho. Si bien la auditoría forense se utiliza para determinar o investigar actos que pueden ser consecuencias legales. Es decir, que a una auditoría forense vamos a recabar información de la cual nos va a apoyar para llevarlo a hacer un dictamen pericial. Y ese dictamen pericial va a apoyar en un caso legal, dependiendo de la rama que se esté utilizando. Puede ser laboral, mercantil, principalmente la penal. Ahora enfoquémonos en el contador. ¿Cuál es el papel de un contador en una auditoría forense específicamente? El papel de un contador es tan amplio porque no nada más son las habilidades financieras y contables. También se requiere de estudiar otro tipo de técnicas, como ya lo mencionaba, que era la criminología, para saber cómo investigar, hacernos de la evidencia, porque lo importante de nosotros es hacernos llegar de la evidencia, ponerla en un informe que se va a convertir en un dictamen pericial, porque no es lo mismo un informe al dictamen. Y de ahí lo tenemos que poner en términos que lo entienda el juez, lo entienda también los abogados, nosotros en la parte de la evidencia contable financiera. Entonces, criminología, para saber investigar, saber preguntar, hacer entrevistas. También la parte legal, porque hay que saber los procesos. Nosotros, como parte de apoyo a las estrategias legales de los abogados, necesitamos saber los procesos. Cómo se determinan, cuál es la estrategia del abogado, cuál es el perfil que le va a dar a la auditoría forense. Por ejemplo, puede ser fraude, corrupción, robo, abuso de confianza. O sea, dependiendo de cómo vaya a ser la estrategia, entonces necesitamos saber la parte contable. Informática, también de igual forma, porque necesitamos allegarnos de información. Hoy por hoy la información es electrónica. Entonces necesitamos saber y tener habilidades y conocimientos básicos de la parte de informática. ¿Qué sí podemos utilizar como evidencia? ¿Qué no podemos utilizar? Dentro de eso es la parte técnica y hay otras que son las habilidades blandas. Por ejemplo, yo mucho les digo, hay que aprender a hablar en público porque ahora son juicios orales. Entonces cuando yo voy y me preguntan que diga la perito cuál fue la observación que realizó en el punto 1A, entonces yo tengo que expresar de tal manera que pueda ser claro para los presentes y para el juez principalmente. Recordemos que nosotros somos peritos de peritos. Es decir, los expertos somos el que le va a ayudar y le va a apoyar al juez para determinar la situación financiera contable de la compañía. Y las otras podrían ser la de lectura de rostro, lenguaje corporal, porque dentro de las investigaciones es tan amplio y tan corto como se pueda llevar, dependiendo de la etapa en la que estemos investigando. Entonces todas esas habilidades blandas y las técnicas las debemos de ocupar para hacer un muy buen papel como experto en la materia de un auditor forense que va en representación y apoyo para la parte pericial. Maestra, ya que conocemos estas habilidades específicas que necesitan los contadores, ¿dónde es que las aprenden, dónde se forman los contadores que nos están viendo, a quién se acercan para poder desempeñarse en esta labor? Hay muchas instituciones especiales que están muy enfocadas en este tipo de habilidades. En el Colegio de Contadores nosotros también damos estos tipos de cursos, de entrevistas, toda la parte técnica, la parte de nosotros en la comisión de peritos, pues damos desde cómo hacer un dictamen pericial, porque no nada más es la parte de investigación, es cómo lo plasmas, y eso vienen ahí ciertos desafíos. Pero hay muchos cursos internos, externos, nosotros como especialistas, no hay una carrera como tal de auditoría forense, sin embargo nosotros tenemos que irnos del bibliografía, de cursos, y pues estar en esta parte de autogestión, autoestudio, estar buscando herramientas que nos puedan ayudar. Todo ayuda, siempre les digo, todo ayuda. Nada se desperdicia aquí porque somos investigadores. Y una de las habilidades que debemos de tener también, que yo les digo es, hay que sostener la energía para ser un auditor forense. Dentro de eso llevan muchos desafíos porque es la frustración, el cansancio, la parte mental en la que estás pensando, cómo es la estrategia, que tienes que hacer tus líneas de investigación, estar bien enfocado. Son muchas habilidades, tanto también, ya lo voy a poner así, técnicas, habilidades blandas y personales, donde interviene mucho el conocimiento y el autoconocimiento que nosotros podamos tener. Entonces, es un complemento, no nada más la parte técnica, me tengo que estar, ¿sabes? Atención plena, yoga, o sea, como otro tipo de herramientas y técnicas que me ayuden a desarrollar esas habilidades. Sin duda, la responsabilidad es enorme. Entonces, ¿a qué desafíos nos estamos enfrentando o se están enfrentando los contadores que justo se desempeñan en una auditoría forense? Yo lo diría en dos temas internos y externos. Voy a hablar primero de los externos. Externos podría ser la información, la gente, el miedo, que no tengamos toda esa evidencia suficiente que nos pueda ayudar a respaldar nuestro dictamen pericial, bueno, informe o dictamen pericial. Y los internos vendrían siendo los de nosotros mismos. Como auditores e investigadores podemos enfrentarnos a frustraciones, enojo, cansancio, que eso nos puede llevar a que no sea tan exitoso como quisiéramos. Sin embargo, manteniendo una línea neutra, energía neutra, eso nos puede ayudar para mejorar y tener todo el éxito, aún con todos los desafíos que pudiéramos tener. Maestra Mónica Estrada, primero la quiero felicitar por esta gran labor, por la responsabilidad que tiene y además agradecerle por compartirnos esta información y también agradecerles a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.